Es divertido hacer esto Pero no tanto como ustedes creen Antes de comenzar, fueron muchísimas preguntas No las voy a responder todas, obviamente porque este video duraría como dos horas Voy a responder lo básico, voy a intentar responder la mayoría Por cierto, si no respondí tu pregunta es porque esa pregunta ya me la habían hecho Es como la sección de videos de preguntas número 12 Entonces como que no tiene mucho sentido andar respondiendo la misma pregunta como 30 veces Pero bueno, aquí vamos Son 13, son 13 aquí ¿Cómo se hace para recibir un pago en YouTube? Querido amigo, esto lo tienes que resolver con AdSense, no conmigo ¿Crees que algún personaje principal morirá en el final de MLP? No lo sé, honestamente podría ser una posibilidad Pero yo creo que no, es muy ridículo para hacer una serie infantil Todo va a terminar bien y bonito ¿Qué opinas de que la cuarta generación de My Little Pony se va a acabar en el 2019? Yo opino que en parte está bien Sé que nos duele Pero honestamente no sé muy bien qué pensar Algunos dicen que entre más se haga larga la serie, peor se va a hacer Pero no pasó eso con Los Simpsons, no pasó eso con South Park, no pasó eso con Family Guy Estas series se fueron haciendo buenas con más temporadas que tenían Puede que MLP tenga el mismo resultado o puede que no Pero pienso que su cancelación le va a dar alguna especie de opción para que pueda avanzar en nuevos proyectos Pero quién sabe si nos guste o no Es un riesgo, lamentablemente ¿Serías mi novio? Alga Tú no me quieres como novio, no Tú no me quieres como, como, como eso No Yo soy muy aburrido, soy muy celoso Y soy alguien que no sale de su casa No sé para qué me quieres de novio De adorno tal vez Se entiende, se entiende ¿Por qué nadie se da cuenta de que Derpy está desapareciendo en la serie? Soy Derpy Eso es verdad Pero no es que la estén quitando por alguna cosa mala Es que en realidad ya no está apareciendo tanto Porque están poniendo más personajes secundarios Porque las historias ya no ocurren solamente en Ponyville Y como es en Ponyville siempre estaba Derpy de fondo Pero ahora lo están quitando Están quitando los personajes secundarios de siempre porque están poniendo nuevos Esa es la razón por la cual ya no la hemos visto tanto ¿Crees que Equestria Girls sigue existiendo cuando salga la nueva generación de MLP? Es muy probable que no Porque si MLP termina su spin-off Equestria Girls también terminará No viene siendo muy lógico que Equestria Girls continúe Sin que la cuarta generación también no continúe Entonces no tiene mucho sentido No, yo creo que no ¿Qué te inspiró a ser youtuber? Lo que me inspiró a ser youtuber Esa es una buena pregunta Honestamente cuando yo estaba en secundaria Cuando los youtubers eran muy populares Muchísimo más que ahora Yo estaba muy interesado en hacer videos Pero por aquellos momentos yo no tenía cámara Lo que me inspiró a ser youtuber Es que simplemente yo quería tener un espacio Para expresar lo que yo quería Para decir lo que yo quiera En una forma respetuosa Compartir mi opinión con el resto del público Era lo que yo más quería Y también entretener a gente Porque a mí me cae bien entretener a gente por internet Aunque no lo crean Esa es una de mis mayores inspiraciones Quería hacer llegar mi opinión a los demás Pero yo era un niño Hasta que a los 17 me compré un celular Por primera vez con cámara Y me puse a hacer estos videos Entrañables momentos ¿Cómo conociste MLP? Saludos desde México Yo conocí MLP porque se estaba explotando mucho en internet Por eso del 2014 Por eso del 2013 Yo era una persona que estaba mucho tiempo por internet Entonces cuando vi que se estaban burlando de hombres que veían la serie Yo me interesé por la serie Graciasamente Vi un capítulo por televisión Y luego me interesé en verlos todos en orden Y así fue básicamente como comenzó mi gusto Porque se burlaban de ellos y yo quería ser parte ¿Has leído algún fanfic que te haya parecido malo, enfermo o perturbador? Sí, una vez cuando yo estaba en un foro Se estaba volviendo algo popular Un fanfic de Cuesta Girls y el Chavo del Ocho animado Esa cosa le dio cáncer a medio fandom ¿No? El tipo como se llama Andrés Tunes Sube un cáncer espantoso Pero él es feliz y está bien Y era un fanfic por donde el Chavo del Ocho estaba en el mundo de Cuesta Girls Entonces me dio un cáncer tremendo Me dio un poquito de asco Sentí como que asco así de que Todavía nunca, nunca voy a olvidar ese fanfic Nunca ¿Juego favorito? Cosas malas de MLP No sé cuál mencionar mi juego favorito Posiblemente uno de ellos sea Super Mario 64 Porque fue básicamente lo que comenzó mi afición a los videojuegos Super Mario 64 Cuando tenía 5 años, cuando tenía 6 años A mí me encantaba Mario 64 Creo que es mi juego favorito Aunque también me han gustado los Resident Evil Los Crash Bandicoot, los Silent Hill Los de Legend of Zelda Muchísimos juegos Pero creo que me quedo con Mario 64 Cosas malas de MLP No creo que haya cosas malas Posiblemente lo malo es que no sepan cómo equilibrar bien a sus personajes Porque si te das cuenta Hay veces en donde Rarity es de fondo Hay veces donde Applejack es de fondo Hay veces donde Floreshack es de fondo Porque no hayan qué hacer con ese personaje Eso es lo único malo que le encuentro a la serie Que no saben cuándo darle su momento a cada quien ¿Te gustaría hacer Pegaso? Posiblemente sería más fácil ir a cualquier lugar volando Nada más diciendo voy a volar Pero por un lado no está chido Porque me da mucho miedo que un día vaya volando con las alas Pase una ráfaga, caiga y me muera Lo malo de volar Está el riesgo de morirte Morirte así Morirte Me da miedo ser Pegaso Pero cosas de la vida Esta tiene muchas preguntas ¿Cuánto te pagan? ¿Cuál es tu personaje favorito de My Little Pony? ¿Cuántos años tienes? ¿Me saludarías? ¿Qué y quién te inspiró para ser YouTuber? Son muchas preguntas querida Sakura Te mando un gran saludo por cierto Querida Sakura ¿Quién me inspiró a ser YouTuber? Creo que uno de los que me inspiraron No por aquellos ratos del 2014 No del 2010 Todavía me acuerdo Uno era Dross ¿Sabes por qué Dross? Porque el estilo de Dross era muy sencillo Nada más te tenías que sentar y hablar Y mover y ponerle un poquito de música y ya Era un estilo muy sencillo Yo no quería ser como de los YouTubers que estaban así Y luego aquí Y luego aquí Y luego así Y luego así Me daba un montón de flojera ver esos YouTubers, ¿no? Pero me gustó más el estilo de Dross El estilo de humor negro Yo no intento copiarlo No, quiero que sepan que el estilo de Dross Me sale muy natural ¿Saben por qué? Porque solamente es sentarse Poner la cámara Hablar Ponerle musiquita de fondo Y ya Es lo más sencillo del universo Y también En pocas palabras A mí O cuando Bueno, yo era mucho de gamer, ¿no? Me gustaba mucho el Rubius Me gustaba el Rubius Porque no importaba si fuera bueno o malo en los juegos Él lo hacía para divertir a la gente Y creo que esos dos YouTubers Fueron mis más grandes inspiraciones Para que yo comenzara a subir lo mío Sé que no soy mucho como los dos Pero es más o menos lo que yo puedo hacer Porque fui desarrollando mi propio estilo de malnacido Tu respuesta Saludos, Sakura Saludos Posdata No me pagan nada Bueno, sí me pagan Pero muy poquito ¿Con qué editas tus videos? Desde siempre los he editado con Camstasia Studio 8 Los quería editar con Sony Vegas Pero el detalle es que Uno No entiendo tanto el Sony Vegas Dos Tarda muchísimo en crear un video Me quedo con mi Camstasia Me quedo con mi adorable Camstasia Camstasia Studio 8 ¿Edad? Tengo 20 años Estoy viejo ya ¿Cuáles son los capítulos más tristes de MLP? Hay muchos capítulos que son muy tristes y muy deprimentes Pero yo creo que el mayor de ellos El que superó a todos fue el de los padres de Applejack No solamente mostró que el amor persevera con dos familias distintas Sino que también demostró que el amor incondicional puede solucionar problemas Que se tengan mutuamente familias al paso largo de los tiempos Creo que ese es el capítulo más triste Pero es el más conmovedor de todos ¿Quién crees que gane el mundial este año? ¿Te gustaría que de repente dijeran que la generación 4 seguirá Y Starla Grimer y su grupo tendrán el protagonismo? ¿Quién crees que... ¿Quién creo que gane el mundial? No lo sé No sé si Alemania tal vez Pero ya perdió ante México Pero no creo que México gane el mundial Posiblemente los que tienen mucha oportunidad Como siempre son Argentina Y los que están sorprendiendo son España Entonces es probable que ellos ganen el mundial No me gustaría que la generación 4 seguiría Pero se concentrara con Starla Porque Starla le falta mucho carisma ¿No? Porque fue... Fue el puchi De MLP O sea, poner un personaje nuevo Para que la serie no fuera lo mismo No estoy diciendo que el personaje sea malo Sino que no creo que ella se merezca tener todo el protagonismo de la serie No me parece lo más justo ¿Te gusta la polla? Saludos desde Chile ¿Llegará mucha tecnología a MLP? No entendí muy bien ¿Cómo que llegará mucha tecnología? O sea, tú te imaginas una serie en donde MLP tenga celulares En donde MLP tenga aviones En donde MLP tenga electricidad No sé No sé, huevón Creo que es mejor que no tengan tantas cosas ¿Crees que la serie está perdiendo su toque mágico? No creo eso No, yo creo que no es... Hay personas a las que no les gusta que sea algo diferente Pero tienen que reconocer que tiene que ser algo diferente MLP ha cambiado Sí Pero ha cambiado para bien Y a veces nos ha traído buenas historias No creo eso Yo creo que MLP tiene un buen seguimiento de la serie Y tiene su toque Por así decirlo ¿Crees que Daybreaker será el villano final? Nunca creí eso Porque todo ese capítulo de Daybreaker Es básicamente una representación del miedo reprimido que tiene Celestia Pero de ser así Entonces sería un final muy bueno Yo creo que sería un final excelente Digo, porque Celestia La que no ha hecho nada en toda la serie Sea la villana final Creo que estaría bien Estaría muy oscuro Sería buena posibilidad Mas no lo creo No lo creo ¿Cuál es tu posición a saber que se acabará la cuarta generación? Ah, en principio Yo digo que esto estaría bien Porque renovarían de nuevo la serie Pero en parte me pone triste Porque son personajes que nos han estado gustando Desde hace casi nueve años Y honestamente deprimí a cualquiera Me pone triste Pero al mismo tiempo es una cálida despedida A la cuarta generación ¿Te gustaría añadir algo nuevo a la serie? Y si es así ¿Qué añadirías? Esta es una pregunta muy difícil Posiblemente lo que yo añadiría Serían este Algunas historias de fondo Que no tengan nada que ver con las personajes principales ¿No? Posiblemente historias que tengan que ver con Con otras regiones de encuestria Cosas por el estilo ¿No? O sea Uno que otro capítulo que no se concentra en las main six Posiblemente eso añadiría O un capítulo de broma En donde haya un grupo de las main six Pero que sean sus opuestos ¿No? Que Twilight sea tonta Que Floreshite sea una grosera Que Pinkie Pie sea una amargada Cosas por el estilo Eso es algo que siempre yo quise ver en la serie ¿Cuál es tu ship favorito de My Little Pony? Esto es algo que es muy delicado Porque esto de los ships en caballos de colores Está medio intenso De hecho estoy de acuerdo con Lauren Foss Este Si hubiera una pareja del mismo sexo en la serie Posiblemente sería el de Rainbow Dash y Floreshite Pero también apoyo mucho el Discord y Floreshite Entonces es posible que sean entre esos dos Son mis ships favoritos de todos los tiempos ¿Qué opinas de los personajes de la quinta generación de MLP? ¿Y cuál es tu reacción a Twilight sin cuerno? Es verdad que se han estado circulando imágenes De lo que viene siendo el diseño de la quinta generación Yo la verdad no tengo nada en contra de eso Es verdad que a muchos no les guste que estén en un diseño tan diferente Pero hay que reconocer que si se basara en lo mismo Sería como la cuarta generación 4.5 No tengo una posición diferente a esto Puede que sea bueno, puede que sea malo Yo prefiero esperar a que salga la serie Para que así pueda yo determinar Que tan bueno o que tan mala va a ser esta nueva serie ¿Crees que Skutaloo pueda volar algún día? Lo más probable es que sí Quizás sea en el final Quizás sea en la última temporada En donde Skutaloo vuele Como a lo Dumbo Como en Dumbo que está por caer Vuela Skutaloo, vuela Y que en el último segundo Salga volando Lo más probable Creo que Skutaloo es como un pequeño Dumbo Puede volar Pero no tiene la confianza Y ocupo unos cuervos No tiene mucho sentido, ¿verdad? ¿Qué pasó con los reviews de la actual temporada? Es verdad que yo hacía mucho de estos reviews Pero la verdad es que yo dejé de hacerlos Principalmente porque eso me tomaba mucho tiempo Yo sé que tenía una semana completa Pero aún así tenía mucho trabajo Hay veces en donde me distraía con otras cosas Y la verdad es que yo casi no tenía tiempo para grabarlo Entonces me tengo que dar a la triste noticia De que los reviews no los puedo hacer Simplemente no puedo ¿Por qué YouTube ya no me paga? Es probable que ya no te pague porque estés Porque... O ya no tienes las vistas suficientes que te exige Que ya no tengas los likes suficientes que te exige O es probable que ya no te pague porque dices groserías en tus videos Una de esas dos cosas tiene que ser ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? En mi casa Saludos a Skymoon Lakawaii Que me pidió un saludo Un saludo muy grande Skymoon Lakawaii Kawaii de Sune ¿Qué opinas de Luna como personaje? ¿Y qué opinas como Starlight de personaje? De Luna de personaje se me hizo un personaje misterioso al principio Pero después se fue convirtiendo en cualquier princesa que no hace nada ¿Y qué opinas de Starlight como personaje? Yo pienso que está bien Starlight está bien como personaje Pero sientes que le falta algo Algo de carisma Sientes que le falta algo Ese no sé qué Que Starlight de alguna forma le hace falta un toque especial para ser Más querida en la serie quizás A veces sientes que está de adorno A veces sientes que está de más Pero bueno Así es la serie Luna, Cadence o Celestia Está difícil Pero yo me quedo con Luna Aún así Con Luna Luna es la buena ¿Cuál es tu visión del futuro? Mi visión del futuro sería que tal vez la humanidad llegue a darse cuenta de sus errores Y que se solucionen por completo Si te refieres a una visión del futuro que yo tenga de mi vida O del canal O de la serie Por favor especifica porque no soy adivino Si Apple ya que estuviera frente tuyo ¿Cuál sería tu reacción? ¿Qué pasaría si Cartoon Network adquiriera MLP? Lo más probable es que quisieran ponerle esas cositas Esas cositas que están poniéndole en Steven Universe O en los Thundercats O en Teen Titans Go Posiblemente Cartoon Network transformaría MLP en una serie llena de chistes de pedos Llena de chistes de excusados Llena de chistes asquerosos que tengan que ver con mocos o vómito Y dejaría de perder la gracia Y se haría todavía muchísimo más tonta De lo que cualquier persona creería Creo que eso es lo que sucedería Señor Coco ¿Qué será de MLP para el 2020? Espero su respuesta y un saludito Un saludo para Nightmare Pérez Hola ¿Cómo estás? ¿Qué será de MLP para el 2020? Posiblemente MLP tenga una nueva generación Tenga una nueva temporada Crezca el fandom O tal vez el fandom se haga más pequeño No lo sé Es probable que los amargados estén ¡Ay! ¡Ya no está la cuarta generación! ¡Ya no me gusta! Yo le pienso dar una oportunidad a la quinta generación Tal vez me guste ¿Qué personaje de MLP extrañas o esperas que vuelva otra vez en algún capítulo? Extrañaría que volviera Babs Babsit Ya no la hemos visto desde la temporada 3 Se le hizo una mención en la temporada 4 De que consiguió su Kyurimar Pero ya no la hemos visto de nuevo Extraño mucho a ese personaje Extraño mucho a los personajes de fondo ¿No? Que tengan sus escenas Tipo el Dr. Hoops Tipo Derpy Tipo Laira y Bombón Cosas así Pero... Oh... Por ahora MLP está centrado en hacer referencias de la película Fuera de eso extraño mucho a los viejos personajes de fondo Y a Babs ¿Seguirá siendo Bronny cuando salga la nueva generación de MLP? ¿Y qué cree que pasará con Spike en la nueva generación? Sí voy a seguir siendo Bronny Claro que sí Eso no va a cambiar mi gusto ¿Qué creo que va a pasar con Spike? Posiblemente Spike no esté en la nueva generación O posiblemente esté como que... Como que una versión diferente de Spike No lo sé Podrías hacer un video reaccionando a Smile HD Smile HD yo lo vi como hace dos años Me parece una huevada Pero no quiero hacer eso de nuevo Porque estaría todo fingido ¿Me saludarás algún día? Desaprovechaste a hacerme una pregunta para pedir un saludo Muy bien Te saludo WatsonKawai21 Te mando un saludo y un gran abrazo ¿Cómo piensas tú que serías la reacción de los Bronny Si una de las personajes principales muriera en próximos episodios de la serie? Es probable que medio internet explote con esta noticia Es probable que todo Tumblr Que todo 4chan Que todo Rule 34 Explote con la muerte de algún personaje Aunque yo ya dije que no creo que pase ¿Vas a ir a la Bronny Mexicón? Si, si voy a ir Va a ser el noviembre de este año Si alguien es de la Ciudad de México Y quiere ir a verme Pues ahí voy a estar en la Bronny Mexicón Es en noviembre del 2018 Todavía no dan días Pero si, si voy a ir Va a ser en la Ciudad de México Yo voy a estar ahí como 3 días Ahí los espero ¿Cuándo habrá más alicornios en My Little Pony? Es probable que ya no esté Es probable que ya no continúen con esos de los alicornios Creo que ya fue suficiente con Flory Herd Y si hay otra alicornio La verdad es que ya sería demasiado Si las Maysix y los propios elementos de la armonía Tienen referencias a las 7 virtudes de la humanidad ¿Cuáles son o fueron los villanos de MLP Que representan a los 7 pecados capitales? Tranquilízate hijo Es solo un dibujo No es real Amigo, estás demasiado tiempo en el internet Relájate No pienses tanto Te va a explotar la cabeza ¿Qué otras series aparte de MLP te gustan? Me gusta mucho El Increíble Mundo de Gumball Me gusta mucho Steven Universe Este, fuera de eso Me gustan las series como Gravity Falls Me gusta Rick and Morty Me gusta Pokémon Me gustan varios animes Me gustan los cómics Me gustan muchas cosas Me gustan muchas series De hecho Siendo caricaturas o no Series animadas Creo que la segunda favorita Es El Increíble Mundo de Gumball Creo que es la mejor que hay Posteriormente ¿Qué opinas de los Brodies en la actualidad? Los Brodies en la actualidad Hay Brodies que son buenos Hay Brodies que son malos La verdad es que se están enfocando más en la serie Ahora más que nunca Y es verdad que la mayoría Únicamente los de América Latina Son muy quecumbrosos Y la verdad son muy arenosos Yo los debito mayormente A los grupos esos de Cloppers Pero Mis respetos para ellos Pero yo no me meto en eso Si no fueras el mejor YouTuber Que se conoce actualmente ¿A qué le dedicarías tu tiempo? ¿Trabajando o qué estudiarias en estos momentos? ¿Me saludas? Un saludo a TheHome677 677 Si no fuera YouTuber ¿Qué es lo que estaría haciendo? No sé Creo que estaría estudiando artes Tal vez Posiblemente Yo no sé mañana Si se acaba el mundo Si morimos juntos Yo no sé Huevada 1 ¿Qué opinas del futuro de TheFlurryHair? Ya que es una bebé Pero me refiero ¿A qué tipo de reino podría tener? ¿O cuál sería su talento especial? Honestamente creo que TheFlurryHair es algo Que se sacaron de la manga Para el último momento No ha tenido nada importante en la serie TheFlurryHair Ni siquiera fue participante del final O principio de la temporada Entonces creo que TheFlurryHair Fue algo para llamar la atención Literalmente fue un puchi O sea un personaje De que miren Vamos a meter un personaje nuevo Para llamar la atención Pero Se terminó haciendo de fondo Entonces Dudo mucho que FlurryHair Tenga algo importante Que hacer en la serie Y si lo tiene No No sabría Decírtelo ¿Cómo crees que sea la generación 5? Saludos Es posible que la generación 5 Trate No creo que trate los mismos temas De la generación 4 Es posible que trate nuevas cosas Es posible que trate nuevos villanos Es posible que trate nuevas historias Posiblemente ya no tenga nada que ver con princesas O cosas por el estilo Pero Tal vez sean cosas Es que Está el riesgo de que sea O más infantil O más oscuro Una de dos ¿Qué te gustaría ver en la quinta generación? ¿Y qué crees que pase con Equestria Girls? Me gustaría que en la quinta generación Se aprovecharan un poco mejor a los villanos O los personajes Y que vuelvan a pegarse A las viejas costumbres que tenían En las primeras temporadas Pero no quiero que se vuelva tan infantil Es lo único que pido ¿Y qué creo que pase con Equestria Girls? Es probable que termine en el 2019 también Y sería lo mejor ya darle fin Porque extenderlo más Sería convertirlo en otro Winx O en otro Monster High ¿Qué ideas o expectativas tuviste Cuando comenzaste en YouTube? Yo la verdad no tenía muchas expectativas al respecto Yo únicamente quería subir mi contenido No pensé que fuera a hacerme medianamente popular Con el video de las cosas más perturbadoras Porque con el video del top 8 Me empecé a hacer popular rápidamente En un sentido de que la gente empezaba a conocerme Yo tenía la expectativa de que me conocieran medio O sea, ni muy poquito ni muy alto Medio Medio Y sí sucedió ¿Algún día publicarás una historia? ¿Y en dónde sería? Esa es algo Esa es una pregunta muy buena Yo siempre quise publicar una historia Y sí la estoy escribiendo Pero el detalle es que ocupo dinero Es verdad que me han donado Y lo estoy guardando para eso Posiblemente algún día Algún día lo voy a publicar Algún día ¿Qué opinas de que algunos brownies estén y sigan diciendo Que el fandom está muriendo o está muerto? Eso no es verdad en lo más mínimo El fandom está muy activo como cualquier otro Esas son personas que no tienen nada que hacer en su triste vida Dice ¿Qué pasaría si tuvieras que elegir otro contenido para YouTube? Es verdad que a mí me gusta hacer videos de MLP Pero posiblemente si yo no estuviera con eso Yo estaría haciendo videos de juegos o de opiniones Pero la verdad es que yo no tengo el material para hacer otra clase de videos Creo que me dedicaría a hablar de series o demás juegos Esto cansa ¿Alguna experiencia traumante? Recuerdo que yo estaba jugando Super Mario 64 y salió esa anguila Esa anguila horrible me traumó desde niño Y me dio mucho miedo los niveles del agua Siempre me han dado miedo por esa asquerosa anguila ¿Cómo puede Blue Blood ser el sobrino de la princesa celestia si su hermana no tiene hijos? Es posible que esto sea un detalle que se les haya escapado Porque si te das cuenta en las nuevas temporadas Creo que desde la temporada 3 El príncipe Blue Blood no ha aparecido nuevamente No ha salido y ni siquiera de fondo Creo que fue como que una especie de detalle que se les pasó ahí Y que lo pusieron por accidente pero ya lo quitaron Es posible que solamente fuera un error Pero fue removido ¿Spike admitirá que está en la friendzone por siempre? Spike como que ya lo reconoció Creo que desde la... No me acuerdo cual fue en esta temporada Creo que fue en la 3 Creo que fue en la 2 El ataque de codicia Cuando Spike reconoce que nunca va a estar con Rarity Y posiblemente eso es Spike sabe que está en la friendzone Spike lo sabe muy bien Créeme ¿Qué pasó con el libro que querías publicar? Saludos Es verdad que yo quería publicar un libro Y todavía este... Hay un dinero que me donaron hace mucho tiempo Y todavía lo estoy guardando Y miren para que no me crean Me donaron dinero que está aquí No lo voy a mostrar Me donaron dinero Aquí lo tengo guardado Y es específicamente para publicar un libro Todavía lo estoy escribiendo Lo estoy terminando Y en algún momento lo voy a publicar Y lo voy a compartir con ustedes Pero apáguenme Estas fueron todas sus preguntas Si no respondí alguna pregunta tuya Es porque esa pregunta ya la respondí En algún video de la sección anterior Busca esos videos Puede que yo ya respondí tu pregunta Entonces no la voy a responder nuevamente Eso ha sido todo de mi parte Gracias por comentar Gracias por participar Y hasta aquí Que video tan largo Se acabó esto Ya vámonos Gracias por ver el video Gracias por ver el video